¡Muy buenas noches! Estamos haciendo control rutinario de alcoholemia. ¿Ya sabe usted cómo va esto? Y tanto que rutinario. Todos los días, lo mismo. Pues sale, ponga la boquilla y sople con fuerza, ¿eh? Hasta que se encienda señal. Oiga, mire lo que ha hecho con alcoholímetro. Ha roto, joder. Dígamelo a mí que tengo la boquilla incrustada en la nariz. Bien, pues vamos a hacer una segunda prueba. Edorta, tráeme otra boquilla y otro cacharro de esos. A ver, sople por aquí. Pero con cuidado, con cuidado, ¿eh? ¿Usted qué leches quiere? ¿Dejarnos sin alcoholímetros o qué? A ver, 805 a Central. Tenemos detenido un individuo que al soplar ha roto dos alcoholímetros de esos. A ver, 805. ¿Y qué taza de alcohol arrojaba el susodicho individuo? A ver, Central. ¿Cómo voy a saber yo la taza? Si el display indicador ese debe estar ahora mismo lo menos colgado del campanario de San Antón. ¿Sabe qué leche ha pegado? A ver, 805. Pues pregúntele al individuo lo que ha bebido y hacemos el cálculo así, a ojo. A ver, 805 a Central. No tengo yo calculadora, ¿eh? Estamos en el departamento pendientes de que nos lleguen las nuevas y un año llevamos esperando. A ver, Edorta. ¿Tienes alguna calculadora de esas a mano por ahí? Calculadora no, pero te puedo dejar la porra. Como la compré en un bazar chino de esos, viene con calculadora. ¿Te vale, no? Pues tráeme, pues que este se va a enterar. A ver, ¿qué copasá toma usted hoy? Sí, aquí te aguiti era apuntado. Vamos a ver, entonces dice usted que han sido 72 calimochos, 11 chacolís, joder, qué pocos, y 7 copitas de orrujo de ispaster. ¿Ha comido alguna cosa antes? Dos cazuelas grandes de bacalao, una pilpil y otra clurranero. Dos cazuelas de bacalao. ¿Y de dónde es usted, oiga? De Bilbao de toda la vida, joder. Vale, bebidas, cazuela de bacalao y siendo de Bilbao. Pues aquí me sale, joder, sale negativo, oye. A ver, 805 a central, que el individuo este, aparte de dos cazuelas de bacalao, se ha bebido medio Euskadi y no da positivo, el cabrón. A ver, 805, posiblemente la consecuencia explicable es que el tío es de Bilbao, ¿eh? Si llega a ser de pancorro, lo llevan ustedes a comisaría a cuatro patas y no llega. Ale, mándele a tomar por culo con educación, pero con educación. Recibido, central. A la tú, litronas, venga, larga. Y mañana gaseosa, ¿eh?